Llegan desde todos los puntos de la ciudad para demostrar al poder estatal que las amenazas no los echarán de la plaza de la independencia. Bercut, Águila Real, así se llama la temida unidad policial especial de servicio en la plaza. Nos han empujado, hubo heridos, incluso fracturas de huesos. La plaza hace algunas horas. Las fuerzas de seguridad retiran barricadas y se producen escaramuzas aisladas. Nos pusimos en marcha en cuanto oímos de la acción. Paramos un auto y la gente nos trajo hasta aquí. Llevamos aquí desde la una de la madrugada. Tanta unidad especial resulta amenazador. Tenemos miedo. Nada de violencia, se gritan los manifestantes unos a otros. Hay quien trata de convencer a la policía de su causa. Y entonan una y otra vez el himno nacional. Políticos opositores como el campeón mundial de boxeo Vitaly Klitschko o el ex ministro de Exteriores, Arsen y Yasinjuk, dicen que las protestas acabarán cuando dimita Yanukovic. Es lo que exigen los manifestantes. Me quedaré hasta que nos libremos de él. Y Yanukovic parece perder los nervios. Primero se dice que van a asaltar el ayuntamiento ocupado, luego se retira la policía. Como la unidad especial Aguilar Real, que ya abandonó la plaza de la independencia.